Buenas tardes tengan ustedes Me topé con el libro El amor del espíritu Ya no recuerdo quien lo compartió Del señor Bergelinger Eso sí les puedo decir Me voy a dar a la tarea De leerlo En fragmentos El amor del espíritu Un estado del ser La Hellinger Ciencia Introducción y resumen La Hellinger Ciencia Escrita así Con toda intención Es una ciencia del amor del espíritu Es una ciencia universalis La ciencia universal De los órdenes Que rigen la convivencia humana Comenzando por las relaciones de familia Es decir La relación entre hombre y mujer Y entre padres e hijos Incluyendo su educación Pasando por los órdenes del trabajo En el trabajo En la profesión Y en las organizaciones Hasta llegar a los órdenes De los grupos Que trascienden Como por ejemplo Las culturas Y los pueblos Al mismo tiempo Es la ciencia universalis De los desórdenes Que en la convivencia humana Desemboca en conflictos Que separan a los seres humanos En lugar de acercarlos Y reconciliarlos Estos órdenes Y desórdenes Se reflejan en el cuerpo Tienen un rol fundamental En la enfermedad Y en la salud física Anímica Y espiritual ¿Por qué a estas ciencias Se le domina Hellinger Ciencié? Me he dedicado Tanto a obtener Las comprensiones Como a describirlas Las he ido Constatando En el quehacer Práctico Y de manera pública Así es como fue posible Que muchas personas Pudieran constatar En ellos mismos Los efectos De esas comprensiones Por tanto Perdón Así es como fue posible Que muchas personas Pudieran constatar En ellos mismos Los efectos De esas comprensiones Tanto en sus relaciones Como en sus acciones Por tanto Queda así demostrado Que se trata De una verdadera ciencia Como ciencia La Hellinger Ciencié Se encuentra En movimiento Esto quiere decir Que sigue desarrollándose De forma continua También con las experiencias Y las comprensiones De muchas otras personas Que se han abierto A ella Y por supuesto A sus consecuencias Como ciencia Viva No se trata De una enseñanza Concluida Que pudiera transmitirse Como algo definitivo Que pudiera ser aprendido Por eso Para ello No son válidos Los parámetros Parámetros De éxito Como si pudiera Medirse En una escala Que se encontrara Fuera de ella Y que fuera necesario Justificar Su justificación Es su efecto Y su éxito Se trata En todos los sentidos De una ciencia Abierta La dimensión Del espíritu La Hellinger ciencia Ha logrado llegar Más allá De las comprensiones Inmediatamente Comprobables Acerca de los órdenes Y desórdenes De nuestras relaciones A otras dimensiones A la dimensión Del espíritu Es desde este punto Que se adquiere conciencia Del alcance De esas comprensiones A partir de aquí Es cuando se experimenta Su significado Y trascendencia Universal Y los efectos Que de ahí Se derivan En todos los ámbitos ¿Qué es esta comprensión Del espíritu? ¿Y cuáles son Sus dimensiones? Esta comprensión Proviene de una observación Y de las consecuencias Que de ellas resultan Todo lo que está presente No se acciona Por sí mismo Es movido Desde fuera Incluso cuando Algo Aparenta Moverse Por sí mismo Por ejemplo Todo lo que vive Su movimiento Tiene un origen Que no puede Provenir De sí mismo De ahí Que todo movimiento También todo movimiento De lo vivo Resulte De un movimiento Que proviene Desde fuera Y no solo En su inicio Sino Interrumpidamente Durante todo el tiempo Que dure esta vida Hay algo más Que hay que considerar aquí Todo movimiento En particular Todo movimiento vivo Es un movimiento consciente Se presupone La existencia De una conciencia En aquella fuerza Que todo lo mueve Con otras palabras Todo movimiento Es un movimiento pensado Algo se pone en movimiento Porque es pensado Por esta fuerza Y como resultado Se pone en movimiento Tal y como es pensado ¿Qué es entonces Lo que se halla Al inicio De todo movimiento? Un pensamiento Que todo lo piensa Tal Y como todo es ¿Qué resulta De todo esto? Para este pensamiento Nada existe Que él no quiera Que sea así Tal como en definitiva Es Y tal Como se mueve Todo movimiento Es al fin y al cabo Un movimiento Del espíritu Por ello Para este espíritu No hay nada Que termine Todo lo que fue Lo que sigue Pensando así Como nos piensa A nosotros En el presente Y como al mismo Tiempo Piensa todo Lo venidero Como piensa El futuro Simultáneamente Con El Pasado El futuro Está referido En todo A este pasado El pasado Se encuentra En movimiento Hacia el futuro Y encuentra En él Su consumación Pero también Lo que está Por venir Llegará A convertirse En pasado Y del mismo Modo Se mueve Como algo Pasado En dirección Hacia algo Que ha de suceder Para nosotros Es Inimaginable Que pudiera Finalizar Este pensamiento Que todo lo mueve Así como no puede Haber algo Que no hubiera Sido pensado Por él Así tampoco Puede haber Algo después De él Porque Quién O qué Pudiera Pensarse Después De semejante Pensamiento Teniendo En cuenta Este pensamiento Se alcanza El fin De muchos De nuestros Conceptos Y suposiciones Hasta ahora Fundamentales Por ejemplo La suposición Del libre albedrío La suposición De la responsabilidad Personal Con ello Quedan abolidos Muchos De los juicios De apreciación Y de las Diferenciaciones En las que se sustenta Nuestra cultura Aquí menciono En primer lugar La diferenciación Entre el bien Y el mal Entre lo correcto Y lo falso Entre escogido Y condenado Entre arriba Y abajo Entre elevado E inferior Entre mejor O peor Y finalmente También entre vida Y muerte Pero nos seguimos Encontrando Con estas Diferenciaciones Y también Nosotros Las experimentamos ¿No son Ellas También Pensadas Y queridas Por este Espíritu Tal como son? Aquí conviene Considerar Lo siguiente Lo pasado Y lo venidero No son Lo mismo Lo pasado Está en camino Hacia ese Futuro Por eso Para nuestra Experiencia Hay un Delante De Y un Detrás De Un más Y un menos ¿Qué es este Menos? ¿Qué es este Más? Se trata De más Capacidad De Conciencia O de Menos Capacidad De Conciencia Nos Encontramos En un Movimiento De Mayor Conciencia Y que Va En aumento Un Movimiento De Menos Consciente En Sintonía Con este Espíritu Y su Movimiento Amplio Hacia Más Consciente En sintonía Con su Movimiento Entonces Para nosotros Hay un Movimiento De más O de menos Que para este Espíritu No es Concebible Para él No hay Más O menos No obstante Este movimiento Considerado Que es En él Que nos Encontramos Es pensado Por este Espíritu En este Movimiento Él es pensado De esa Manera Para nosotros Por el Espíritu Sea Cual Fuere La Experiencia Que nos Exija En el Camino Hacia Una Mayor Conciencia ¿Quién Logra Ese Más De Conciencia ¿Quién Logra Ese Más De Sintonía Con La Conciencia Del Espíritu ¿Podemos Lograrlo Nosotros Personalmente? ¿Podemos Lograrlo Nosotros Solos En esta Vida? ¿O O Hayan Todos Los Seres Humanos Pasados Presentes Y Futuros Conjuntamente En este Camino Y Obtienen Esta Conciencia Junto Con Todos Los Lo Logran Junto Con Todas Las Experiencias Que Alguna Vez Se Han Hecho Y Con Todas Las Que Aún Se Tendrán Que Lograr Tanto Nuestras Como Las De Muchos Otros Tanto En Esta Vida Como En Muchas Otras También Aquí El Logro Es Colectivo La Libertad Naturalmente Nos Sentimos Libres En Múltiples Sentidos Y Por Supuesto Nos Sentimos Responsables De Nuestras Acciones Y De Sus Consecuencias Pero Al Mismo Tiempo Sabemos Que Otra Fuerza Un Poder Del Espíritu Que Todo Lo Mueve Ha Pensado Ha Movido Y Ha Querido De Tal Manera Nuestra Libertad Nuestra Responsabilidad Y Nuestra Culpa Con Todas Sus Consecuencias Y Como Consecuencia Nos Las Experimentamos Como Propias Actuamos Entonces De Otro Modo Podemos Actuar De Otro Modo De Donde Podemos Tomar La Fuerza Para Poder Movernos Y Actuar De Otro Modo Así Que Remedio Nos Queda Actuar De La Misma Manera Como Hasta Ahora Y A Sentir Tal Y Como Corresponde A Nuestra Libertad A Nuestra Responsabilidad A Nuestro Pasado Y A Nuestra Culpa Con Todas Sus Consecuencias Tal Y Como La Experimentamos Al 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 La Vivenciamos Como Un Más En Sintonía Consciente Con Ese Espíritu Que Todo Lo Mueve También La Experimentamos Como Un Más De Conciencia Tanto Para Nosotros Como Para Todos Que Junto Con Nosotros Cargan Las Consecuencias De Nuestra Libertad Y De Nuestra Responsabilidad Y Que Fueron Incluidos En Las Consecuencias De Nuestros Actos Y De Nuestra Culpa Esos Muchos Viven El Mismo Proceso En Forma Distinta A Través Del Mismo Proceso Obtienen Experiencias Diferentes Si Perciben Ambas Cosas Al Mismo Tiempo Ser Libre Y Sometido Logran Un Más En Conciencia Quizá También Un Con ese Espíritu Que Todo Lo Mueve Obtienen Un Más En Conciencia Que Tanto A Ellos Como También A Muchos Otros Seres Va Acercando En Su Camino Hacia La Conciencia Que Todo Lo Abarca La Preocupación En Esta Dimensión Del Espíritu Se Llega A La Preocupación Y También La Preocupación Acerca Del Futuro De La Hellinger Ciencia Ella Proviene De Un Movimiento Del Espíritu Tal Y Como Es Pensada Por Este Espíritu Y Se Mantiene En Este Movimiento Como Este Espíritu Lo Piensa Indistintamente De Si Alguien La Aprueba O La Rechaza Como Una Ciencia Universal Demuestra Su Verdad En Un Caso U Otro Tan Solo Gracias A Su Efecto ¿Qué sucede Entonces con la Preocupación que nos Hacemos con Respecto al Futuro De Nuestro Futuro Del Futuro De Otras Personas Y Del Futuro Del Mundo ¿Qué sucede Entonces con la Preocupación que nos Hacemos con Respecto al Futuro De 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 Otras Personas Y Del Futuro Del Mundo No se Evidencian en Todos los Casos Como Preocupaciones Necias Como si con Ellas Pudiéramos Modificar O Impedir Algo Serían Entonces Preocupaciones Contra Los Movimientos Del Espíritu Como si Fueran Independientes De Él Sucede Diferente Sucede En Forma Diferente Con las Preocupaciones Que nos Hacemos En Concordancia Con los Movimientos Del Espíritu Son Preocupaciones Que Provienen De Un Sentido De Asistencia Como Servicio Al Mundo Tal Como Este Espíritu Las Mueve Están En Sintonía Con Sus Preocupaciones Y Con Su Asistencia Estas Preocupaciones Están En Concordancia Con Las Leyes De La Vida También Con Su Inicio Y Su Final El Futuro En Sintonía Con El Pensamiento De Este Espíritu Para Nosotros Todo Futuro Es Ahora Este Espíritu Piensa De Manera Total En La Actualidad En El Ahora En La Dimensión Del Espíritu Termina Toda Preocupación Por Lo Venidero Todo Lo Próximo Nos Es Mostrado Ahora En Sintonía Con Ese Movimiento Como Existe Algo Próximo Existe Para Nosotros Un Futuro Pero Un Futuro Ahora La Gelinders Ciencia Ciencia Una Ciencia Para El Ahora Todas Sus Comprensiones Tienen Un Efecto Ahora Y De Inmediato Toda Objeción Contra Estas Comprensiones También Tiene Su Efecto Ahora Y De Inmediato Con Esto Se Muestra Que La Hellinger Ciencia Es Una Verdadera Ciencia Una Ciencia De Nuestras Relaciones Ahora El Amor La Hellinger Ciencia Es En Definitiva Una Ciencia Del Amor Es Una Ciencia Universal Del Amor Es La Ciencia De Un Tipo De Amor Que Lo Abarca Todo De La Misma Manera ¿Cómo Se Logra Este Amor Se Logra En Sintonía Con El Pensamiento Del Espíritu Que Todo Lo Mueve Tal Y Como Lo Piensa Es Amor En Sintonía Con El Pensamiento De Este Espíritu Consciente Del Movimiento Del Espíritu Sabe Cómo Ama Y Cómo Puede Amar Porque Este Amor Le Alcanza Como Comprensión Consciente En Sintonía Con La Conciencia Del Espíritu Por ello Este Amor Como También La Conciencia Son Puros El Amor Es Puro Porque Es Movido Por Otro Pensar Es Un Amor Consciente Un Amor Consciente Y Puro Por Lo Mismo Es También Un Amor Creador Creador En Concordancia Con 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 Espíritu De Ahí Que Este Amor Se Convierte En Ciencia En Una Ciencia Universal Como Ciencia Universal Alcanza Un Efecto Universal Logra Un Efecto Porque Es Verdadera Sobre Este Libro La Hellinger Ciencia Da pie A La Pregunta Siguiente Hasta Donde Una Denominación Así Es Admisible Yo También Me Lo Pregunté Muy Poco A Poco Entendí El Alcance De Mis Comprensiones Acerca De Los Órdenes En La Convivencia Humana Y En El Amor Humano Entendí Que Estas Comprensiones Se Unen Y Ensamblan En Una Ciencia Que Abarca Nuestras Relaciones Y Que Ha Llegado El Tiempo De Presentar La Una Ciencia Propia Y Otorgarle Públicamente El Espacio Que Requiere Mi Nombre Quiere Dejar Asegurado Que Esta Ciencia Se Describa Y Presente En Su Claridad Original Esa Es También La Meta De Este Libro Me Fue Posible Este Descendimiento Acerca De Los Órdenes Y Desórdenes En Las Relaciones Humanas Por Mis Comprensiones De Los Modos De Acción De La Conciencia Humana Y Sus Consecuencias Ya Que Estas Se Dan En Cada Uno De Los Niveles De Nuestras Relaciones La 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 In Conciencia Que Se Da En La Cultura Occidental Y Aquí Especialmente En La Cultura Cristiana Hasta En Filósofos Tan Prominentes Como Kant Pero También En Otros Filósofos Sobresalientes De La Ilustración Ha Impedido Mirar Detenidamente Y Determinar ¿Qué Es Lo Que Ha Originado La Llamada Es Grupos Si Es Grupos Si Es Grupos Si Es Es Grupos Si En La Convivencia Humana Esta Forma De Contemplar En Manera Precisa Fue Obstaculizada Por La Aseveración De Que La Conciencia Hace Perceptible La Voz De Dios En Nosotros A La Que Tenemos Que Obedecer En Toda Circunstancia Las Consecuencias Tan Graves Que Tiene Esta Aseveración Se Muestra En Que En Los Grandes Conflictos Que Para Muchos Seres Humanos Son Mortales Ambas Partes Buscan Aniquilar Al Otro Y Que Permanezca La Buena Conciencia Sin Compasión Humana Y Sin Respeto Este libro Proporciona Una Sinopsis De La Génica Ciencia Y Su Aplicación En Los Ámbitos De Hombre Y Mujer Padres E Hijos Salud Y Enfermedad Profesión Y Éxito Organizaciones Reconciliación Y Paz Al Mismo Tiempo Es Un libro Didáctico Para La Aplicación De Estas Comprensiones En Primer Término Se Encuentra Aquí El Método De Las Constelaciones Familiares Y Su Ulterior Desarrollo Hacia Las Constelaciones Familiares Del Espíritu De Estos Objetivos Surge La Siguiente Clasificación Primero Uno Los Comienzos Dos La Conciencia Del Espíritu Tres Que Enferma Y Que Sana En Las Familias Cuatro Salud Y Sanación Desde La Visión Espiritual Cinco Ayuda En Sintonía Seis Las Constelaciones Familiares Del Espíritu Siete Hombre Y Mujer Ocho Niños Con Necesidades Nueve Los Grandes Conflictos Diez La Religión Espiritual La Aplicación De La Hellinger Ciencia En Profesión Y Éxito Y En Organizaciones Se Deriva En Gran Medida De Las Comprensiones Acerca De La Conciencia Ante Todo De Las Consecuencias De La Exclusión De Las Leyes De Compensación Del Dar Y Tomar Y Del Beneficio Y La Pérdida De La Ley De La Jerarquía Y De Sus Consecuencias Si Ésta Es Ignorada Con Este Libro De Consulta Les Entrego Una Gran Cantidad De Indicaciones Todas De La Vida Experiencia Perdón Todas De La Viva Experiencia Que Les Va A Facilitar Comprender La Hellinger Ciencia Y Su Alcance Y Aplicarla Personalmente Y En Su Profesión Con Su Ayuda Nuestras Relaciones Se Pueden Desenvolver Con Mayor Facilidad En Diferentes Planos Y En Consecuencia Muchos Seres Humanos Podrán Ser Más Felices La Hellinger Ciencia Es Una Ciencia Del Amor Pet Hellinger En Otro Video Leo Los Comienzos Muchas Gracias 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 Gracias.